y señores muy buenas tardes bienvenidos sean todas y todos a una emisión más de esta que es la fuerza informativa sobre todo el periodista Vladimir Paula está cumpliendo con unos compromisos personales por ello una servidora Giovanni Cordero estará compartiendo con ustedes las principales informaciones internacionales nacionales y por supuesto las locales de este jueves 22 de agosto agradecer a ustedes como siempre por supuesto el favor de su sintonía e invitarles a que continúen con nosotros desde ahora el mediodía hasta la una de la tarde para este jueves las principales informaciones son las siguientes en el plano internacional Juan Guaidó asegura que reuniones de Estados Unidos con Venezuela son para sacar a Nicolás Maduro fuego continúa arrasando en Amazonia en las informaciones nacionales esposa y abogado de Octavio Dottel defienden su fortuna niegan vínculo con César el abusador en las informaciones locales agredores de Muné depositan recursos de revisión contra resolución tras supuesto fraude continuamos con el tema afectados por supuesto fraude en Muné realizan piquete en oficina principal detenido detenido admite haber robado en finca de cacao aquí en San Francisco de Macorís policía presa joven acusado de robo de pasolas en esta ciudad apresa en hombre que supuestamente intentó agredir a su pareja con un arma blanca director de comando norese de la policía nacional asegura continúa tras acusado de causar muerte de abogado en esta ciudad directora regional de educación alegó pese a dar a diálogo maestros para docencia una mujer resultó detenida tras agredir a un policía en medio de una detención apresan a hombre acusado de violencia de género en esta ciudad y residentes de vista al valle dicen que continúan en la espera de que inicie el puente en este sector estas son las principales informaciones que más adelante le estaremos llevando a ustedes todos y cada uno de los detalles ahora una muy breve pausa yo soy Giovanni Cordero y esto es Sobre Todo ahora sí como lo prometido es deuda vamos a pasar con las principales informaciones del plano internacional e iniciamos hablando de Venezuela en donde Juan Guaidó aseguró que las reuniones de Estados Unidos con Venezuela son para sacar a Nicolás Maduro vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de quien se autoproclamó presidente de Venezuela Juan Guaidó había dicho que las reuniones entre ambos países tanto Estados Unidos como Venezuela es con el objetivo buscando dar al traste con que ya el presidente constituido Nicolás Maduro pues salga del poder sabemos que la crisis que enfrenta Venezuela ha obligado a una gran cantidad de venezolanos a salir de su país en busca del sustento tanto suyo como de sus familiares con esta información vamos a pasar a una que preocupa en el plano mundial por así decirlo y es que el fuego continúa en el Amazonas el voraz incendio que consume el Amazonia en el bosque tropical considerado el pulmón del mundo ubicado en Brasil continúa de forma preocupante mientras que de su lado el presidente de Brasil acusó a organizaciones no gubernamentales de provocar este incendio sin duda esta situación sigue bajo lupa debido a que esta área representa un porcentaje importante de forma extraoficial manejamos la información de un 20% del bosque a nivel mundial y es una situación que nos preocupa a nosotros y a la parte a todo el planeta pues constituye una problemática para todos vamos a pasar con las informaciones de inmediato del plano nacional ahora si pasamos en el plano nacional y un tema que desde ayer no se está desde antes de ayer ha estado bajo lupa varias personas en torno al caso de César el abusador la esposa del abogado y el abogado de Octavio Dottel defienden su fortuna y niegan que tenga algún vínculo con César el abusador recordamos que César el abusador fue señalado como el cabecilla de una banda muy estructurada a nivel aquí en República Dominicana y que impactaba a modo internacional de distribución y venta de drogas varias personas han resultado detenidas incluyendo al ex perotero Octavio Dottel quien de acuerdo a informaciones de su pareja de su abogado y él en ocasiones ha expresado que nada tiene que ver con esta red de narcotráfico y que todos los dominicanos saben de dónde proviene su fortuna vamos como siempre a darle seguimiento a este caso para que usted se mantenga totalmente informado de los principales acontecimientos que suceden en la República Dominicana y por supuesto también fuera de ella ahora vamos a una breve pausa comercial invitamos a ustedes a que continúen con nosotros al regresar tenemos una interesante entrevista que sé que le va a interesar a ustedes así que por favor continúen con nosotros muchísimas gracias por continuar con nosotros como le adelantaba antes de la pausa este programa se caracteriza por llevar noticias e informaciones importantes y me acompaña Hugo Martínez quien es director de PMI Capítulos de República Dominicana que nos viene a hablar de un muy interesante congreso buenas tardes Hugo ¿cómo estás? Hola buenas tardes gracias por tenerlo placer bendiciones amén igual cuéntanos en qué consiste este congreso internacional de dirección de proyectos PMI República Dominicana así es el noveno congreso internacional de dirección de proyectos ya es una tradición en esta novena edición traemos este congreso en Hard Rock Punta Cana del 12 al 14 de septiembre de ahora 2019 este congreso es una actividad que nosotros hacemos donde agrupamos profesionales líderes y directores de proyectos y de 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 gran envergadura envergadura donde hacemos una confluencia de diferentes conferencistas nacionales e internacionales y también eh nos encargamos de hacer talleres conferencias magistrales y aquí en este evento nosotros brindamos toda una plataforma donde tú puedes realizar networking con todas estas figuras que van a estar ahí tú vas a poder aprender de gestión de proyectos vas a poder enterarte de las últimas informaciones y de todo lo que nos trae el capítulo de PMI República Dominicana Es como actualizar en cuanto a a empresas y proyectos se refiere Sí, correcto Paso a explicarte de qué se trata esto de PMI PMI que es el Project Management Institute es una institución radicada en Estados Unidos que tiene más de medio millón de miembros a nivel global es una institución que ya tiene este año cumplió 50 años fue creada en 1969 y viene a promover todas las buenas prácticas de gestión de proyectos Entonces qué mejor forma de promoverlo en República Dominicana que a través de su capítulo el capítulo de PMI República Dominicana donde este capítulo fue galardonado como capítulo del año en el año pasado pasándole a más de 100 capítulos de otros países y aquí entonces en República Dominicana nosotros también nos encargamos de promover esas buenas prácticas de gestión del proyecto A las personas que estén interesadas en participar en el Congreso ¿cuál es la vía adecuada la vía directa para poder enterarse de cuáles son las condiciones y cómo hacerlo? Claro, correcto Tenemos una página web del Congreso que es www.congresoproyectosrd.com En esta página pueden enterarse de todas las informaciones todo el programa que tenemos todo el contenido los precios y también el muy buen descuento que conseguimos para este evento en este hotel ¿Tienes algún número de teléfono? ¿Pueden seguirlo por las redes sociales? Claro, es correcto Pueden seguirnos en las redes sociales que tenemos tanto en Instagram como LinkedIn como Facebook en PMI underscore RD ¿Cuáles son los días? Reiterar la fecha del Congreso Para reiterarte los días tenemos este Congreso desde el 12 al 14 de septiembre de ahora 2019 Bueno, muchísimas gracias Hugo por esta información a ustedes las personas que estén interesados reiterar que pueden escribir al correo y seguir sus páginas en las redes sociales El Noveno Congreso Internacional de Dirección de Proyectos PMI República Dominicana Con esta información gracias Hugo Vamos a pasar al plano de las informaciones en el plano local Iniciamos con la el depósito de un documento que hicieran los acreedores de MUNED por un supuesto fraude esto fue ayer en la ciudad de Santo Domingo tenemos las declaraciones del abogado Francisco Francisco quien es representante de algunos de las personas que según ellos están estafados por millones de pesos vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del abogado Francisco Francisco esperamos que ahora con este recurso de revisión teniendo la juez la oportunidad de verificar todas las irregularidades que hay la imposibilidad de que una entidad que ha venido funcionando como intermediación financiera y que ahora quiere decirle al público que no son intermediación financiera se quiera aprovechar de una legislación que precisamente para este tipo de entidad no permite que puedan acogerse a la ley 141 guión 15 esperamos que la juzgadora cuando verifique el recurso que comenzamos hoy a depositar y lo conozca se dé cuenta que fue inducida un error y que al momento de ponderar y motivar la decisión que habrá de venir haga justicia y no permita que se utilice la ley como un camino hacia la impunidad en beneficio de unas personas que han convertido una empresa que históricamente fue muy respetada y seria en nuestra región en un instrumento para acumular riqueza de manera ilícita los afectados junto a sus abogados depositaron la solicitud en la segunda sala de la corte civil comercial del juzgado de la primera instancia en santo domingo continuamos con este tema de las cientos de personas o franco macorizanos afectados por este supuesto fraude de la empresa muné y es que los afectados hicieron un piquete en la oficina principal de esta entidad acompañados de pancartas y consignas vamos a escuchar algunas de estas personas en lo que se incluyen franco macorizanos destacados de esta ciudad que dicen o más bien exigen a los propietarios de muné que les den su dinero la causa que a nosotros nos conduce hasta aquí es que la empresa muné operaba en forma de financiera nosotros depositábamos nuestro dinero y ellos nos pagaban intereses mensualmente le traímos un documento en el cual lo comprometemos a ellos a que ellos nos paguen el 30 de agosto ellos dicen que no que ellos no nos pueden pagar a esa fecha que para eso ellos están en la justicia no creemos en su palabra ya nos han engañado varias veces exigimos exigimos que se nos cumplan nuestros compromisos nosotros tenemos nuestro dinero depositado y queremos que ellos enfrenten esta situación la respuesta que acaba de dar los representantes de muné a la comisión que lo visitó es una reafirmación de la estafa que han hecho con el dinero porque ellos quieren supuestamente acusar a dos empleados o dos ex empleados de esa etafa y ellos no han podido demostrar que esos empleados fueron los que desfalcaron el dinero nuestro bien la comisión que entramos a la empresa nos parece que nos ha dado una respuesta bastante pobre ya que lo que vienen diciéndonos son cosas similares a lo que nos han dicho en otra ocasión como es el caso de decir que la cosa está en un tribunal apoderado y que en los próximos días llámese mañana o pasado mañana va el conciliador para hablar con nosotros pero nosotros vemos la cosa que realmente son una de las tantas mentiras que han venido diciendo desde que explotó el escándalo en la compañía MUNED los afectados de esta supuesta estafa dicen estar desesperados y recordamos que han pasado ya semanas desde que se dio a conocer de forma formal por así decirlo de la anomalía dentro de MUNED que según la empresa empleados habían orquestado todo un engranaje para robar el dinero de esta entidad que lamentablemente quienes están viendo afectados son los ahorrantes o acreedores como ellos le han calificado puesto a raíz de las investigaciones que presuntamente se están haciendo al interno de la empresa no pueden pagarle mensualmente como en principio se estaba haciendo por su dinero así que vamos a continuar nosotros por supuesto dándole seguimiento a esta información para que ustedes se mantenga informados vamos a pasar con otra noticia y es que un hombre que fue detenido admitió que había robado en una finca de cacao de esta ciudad de San Francisco de Macorís el detenido fue identificado como Víctor Lora Vásquez vamos a escuchar sus breves declaraciones al respecto Víctor Lora contestó a las preguntas de si qué tan cierta fue la acusación de robo por la cual está detenido y dijo pues que sí había cometido el delito aunque no especificó la causa continuamos en el comando norezo de la policía nacional en donde otro joven fue apresado identificado como Jorge Luis Ortega de acuerdo a las informaciones ofrecidas por la entidad del orden este está siendo acusado de robo de pasolas aquí en San Francisco de Macorís escuchemos sus declaraciones al ser cuestionado sobre el delito de robo de pasolas en San Francisco de Macorís ¿Cómo fue? ¿Tú estabas presentes? ¿En medio de la llamada? ¿Por qué había? ¿Se te salvaron? No Dicen que tú te robaste a tres pasoles ¿Entonces cómo se equivocaron? ¿Por qué te la se dijeron a ti? ¿Por qué te robaron? Porque me robó con un tío con un tío ¿Tú has tenido problemas? ¿Antes? Antes fue un inconveniente ¿Habías robado otro en otra situación? ¿Ahora no? ¿Qué estás haciendo entonces ahora? Trabajamos en el caso ¿Entonces de quién se van a pasar? Bueno, esas son las declaraciones de Jorge Luis Ortega quien está siendo acusado de robo de varias pasolas aquí en San Francisco de Macorís de acuerdo con su versión él no es responsable del hecho que se le imputa Como lo prometido es deuda ahora sí continuamos con los detalles de las principales informaciones en el plano local iniciamos mostrándole las imágenes de una persona que fue apresada porque supuestamente intentó agredir a su pareja con un arma blanca de acuerdo con la nota policial el detenido responde al nombre de Darling Manuel Paulino de unos 45 años de edad quien vive en el sector El Cilia Pepín de esta ciudad fue apresado supuestamente por haber amenazado de muerte con un puñal de aproximadamente 24 pulgadas de largo a la señora Wanda Marte Ferreira de 43 años quien es su pareja sentimental al ser cuestionado sobre la veracidad de esta acusación el intento de agredir con arma blanca su pareja este se negó a ofrecer declaraciones alguna de esta información pasamos con las declaraciones que a duras penas ofreció el director del comando noreste de la policía nacional en esta ciudad quien al ser cuestionado sobre las investigaciones de una persona que fue señalada como responsable de herir al abogado previo a un llamado a huelga regional en esta ciudad dice que están tras las pistas vamos a escucharlo brevemente las declaraciones del general Olivense Minaya No, no, no Tranquila 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 Estamos trabajando ¿Hay algún avance? Gracias Muy bueno El avance va excelente Va muy bueno Recordamos que el fallecido el licenciado Cristian González esto sucedió un día antes del llamado a huelga del 12 de este mes y ha causado gran consternación no solo en la esfera de los abogados sino en San Francisco de Macorís pues era una persona muy bien valorada que según informaciones que manejamos había venido desde una familia muy humilde y se había logrado destacarse y trabajar así que esperamos que estas investigaciones den realmente con él o los responsables en la muerte y por supuesto que se lleve de la forma correcta el proceso judicial y que los responsables sean condenados a raíz de esta lamentable muerte Vamos a continuar con las informaciones y tenemos las declaraciones de la directora regional de educación regional nordeste quien se refiere a los paros al paro que se lleva a cabo en el día de hoy por parte convocado por la asociación de profesores de acuerdo a Mariel Santos pese a los diálogos que ha tratado de establecer el ministerio de educación con la ADP la paralización de docencia se lleva a cabo lamentamos mucho esta situación desde que el ministro Antonio Peña Mirabal llegó a sus funciones reactivó de manera en un 100% los diálogos todos los canales de comunicación con la asociación dominicana de profesores y así nos instruyó a los directores regionales y distritales de manera que pudiéramos trabajar de manera unificada por la mejora de la calidad educativa con el gremio sucede que a tres días de iniciar las labores docente en todo el país nos encontramos con un paro de situaciones que se vienen resolviendo y que el ministerio conceba la evidencia de que se han ido resolviendo por ejemplo en el pago de retroactivo se realizó ya un desembolso también para pagarle a los retroactivos de la evaluación de desempeño del 2017 se hicieron las revisiones y se están trabajando en otra con relación a algunos reclamos que se hizo también de dicha evaluación en el IDESI el ministro dispuso también el pago de los pendientes de los casos de licencia que no se habían pagado desde el 2014 y aunque se realizó ahora es importante que la población conozca de que ese proceso se venía dando y que ADP también lo sabe así también como la jornada de mantenimiento que se está realizando en los centros el país tiene más de 6.500 centros educativos que en una jornada de 15 o 20 días sabemos que no se iban a resolver todo porque hay casos como hemos explicado de que conllevan un proceso de licitación pública dando cumplimiento a la ley de compras y contrataciones del Estado Dominicano entonces que nosotros vemos que necesitamos de que dentro de todo esto que se está dando se puedan dar los plazos establecidos para que el Miner cumpla con los procedimientos de la normativa que nos rigen a nosotros y que también estamos llamados a cumplir en otros espacios esa es la postura dada por quien representa aquí en la región al Ministerio de Educación de Acuerdos y Declaraciones se están dando solución a las demandas pero en cambio el ADP el discurso es muy diferente aulas con muchas precariedades inconveniente con el fondo con el pago destinado para la compra de los utensilios gastables en las escuelas y bueno hay muchos ejemplos incluso presentábamos la situación de Tenares de una comunidad de Tenares que no han iniciado docencia por el mal estado en que se encuentran las aulas así que sin duda aunque la docencia o la paralización de la docencia no se justifica si hay motivos de sobra así que vamos a continuar dándole seguimiento a esta situación con la ATP esperamos que la docencia que afecta simple y sencillamente a los estudiantes y a la educación del país no sigan realizándose lamentablemente esto es una crónica de una muerte anunciada pasamos con otra información es que una mujer fue detenida acusada de presuntamente agredir a un agente policial al momento en que estas y otras y otros estaban tratando de detener a un joven acusado de robar varias pasolas de San Francisco de Macorís que hace unos minutos lo presentábamos al ser cuestionada la detenida que fue identificada por la entidad del orden como Charina Enríquez se negó a ofrecer declaraciones al respecto de acuerdo a las informaciones que manejamos esta agredió rasgó la cara de un agente mientras ella junto a otros agentes se disponían a apresar a Jorge Luis Ortega quien está siendo acusado de robo de varias pasolas en esta ciudad de San Francisco de Macorís pasamos con una información y es que sabemos que semanas atrás visitó esta ciudad el representante de la OISOE para ser el primer Picasso tanto para dar inicio a la construcción del puente de la comunidad de Ugamba como también en el sector populoso de Vistel Valle Pagán se hizo incluso un Picasso frente Pagán y otras autoridades que incluye al gobernador y hasta la fecha los trabajos específicamente en Vistel Valle siquiera han comenzado porque sabemos que en Ugamba se hizo una especie de limpieza no sabemos si realmente se habló ya con los dueños de los terrenos que presumimos como corresponde deben comprarse a los propietarios así que vamos a escuchar a un residente de Vistel Valle quienes nos contó que había hablado en la mañana de hoy con el gobernador para que le diera explicación de cuándo realmente van a iniciar los trabajos para la construcción de este puente que comunica Vistel Valle como le decíamos hace semanas atrás que iniciaron ahí tienen las imágenes de la construcción o más bien en donde hace falta la construcción de un puente en Vistel Valle de acuerdo a informaciones que manejamos en la tarde de ayer personas se apersonaron en la zona para tomar según ellos medidas pero hasta la fecha no se ha visto ningún inicio de los trabajos de construcción esta obra que ha sido realmente muy anunciada o muy exigida por quienes viven en la zona que quienes aseguran que cuando llueve ni siquiera llueve mucho cuando cae una simple llovina pues están prácticamente incomunicados así que hacemos desde aquí el llamado a las autoridades de San Francisco de Macorís y también en el plano nacional para que atiendan de una vez por todas el llamado de estas personas que viven en esta zona con esta información llegamos al final de esta emisión de sobre todo la fuerza informativa agradecer a ustedes que nos hayan acompañado por esta hora para mantenerse informados ya mañana el periodista Vladimir Paula Dios mediante estará compartiendo con ustedes de mi parte muchísimas gracias feliz resto de la tarde